...incómoda que me siento en estos días. Oye, ¿qué no usas Cotex? Mira, Cotex es la única con una cubierta suave que no te rosa. ¡Qué suavecita! Esta sí es anatómica. ¿Y la protección? Pues yo sí puedo hacer aeróbicos. Sabemos que en esos días estás muy sensible. Por eso solo Cotex tiene para ti una cubierta tan suave como el algodón. Para que te olvides de las rozadoras. Ahora sí, solo con Cotex estoy a gusto.